...es otra forma de conocer la ciudad... ...y el Ayuntamiento de León espera que estos triciclos eléctricos... ...sean bien acogidos tanto por los turistas que comienzan a llegar a la ciudad... ...como por los propios leoneses... ...a través de un acuerdo con la empresa Soltra... ...sin coste para el Ayuntamiento... ...se oferta la posibilidad de viajar en este vehículo... ...llamado Ciclotour... ...con la posibilidad de ir escuchando una grabación en castellano y en inglés... ...que irá describiendo los elementos más importantes de la ciudad... ...durante el paseo establecido en dos rutas. El precio en principio estimado... ...aunque estas dos primeras semanas son gratuitas... ...para que lo prueben todos los leoneses... ...será por viaje un precio de 15 euros... ...los viajes tendrán una duración de una hora... ...habrá un viaje por la zona monumental histórica... ...y otro viaje por la zona más contemporánea... ...acercando ya ese al Musac, al auditorio. A partir del 12 de mayo comenzará a cobrarse por viajar en este vehículo... ...la puesta en marcha de este sistema no conlleva coste para el Ayuntamiento... ...que sin embargo prevé ingresar hasta 2.800 euros al año... ...el objetivo es el de poder incrementar el número de ciclotours... ...de los tres actuales hasta 1,6. El equipo de gobierno tiene mucha esperanza... ...de que en breve no solamente puedan ser tres los triciclos eléctricos... ...sino que incluso se pueda aumentar esta flota... ...y con ello se pueda enriquecer como es natural... ...la oferta turística de León. El proyecto además emplea hasta el momento a cuatro personas con discapacidad... ...que serán los que conducirán este vehículo eléctrico no contaminante... ...que pretende favorecer además de la faceta turística... ...la movilidad sostenible en la ciudad. Lo que encargamos también es un poco de preparar las rutas... ...así como que los vehículos en este caso son estos ciclotours... ...cumplan con toda la normativa... ...tanto de reglamento de circulación, etcétera... ...para que no haya ningún problema... ...y por lo tanto también pueda convivir... ...lo que es la circulación rodada con los propios ciclotours. El horario para el uso de estos vehículos será de lunes a domingo... ...de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas... ...además en la Junta de Gobierno de este viernes... ...se ha aprobado la concesión de la explotación... ...del tradicional tren turístico que un año más... ...también recorrerá las calles de León... ...para mostrar al visitante los encantos de la ciudad.